Bueno, vamos a ver en este proyecto un tipo de distribución bastante nuevo que ha salido en Android Studio, que es el ConstraLayout. La verdad que es de un poco, yo creo que es lo que se tiende a utilizar actualmente, puesto que por defecto cuando creas un proyecto desde cero aparece la distribución básica del MainActivity o ActivityMainXML como ConstraLayout. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se realizan las distribuciones en este caso. Básicamente consiste en que cada componente tiene una restricción en la horizontal y una restricción en la vertical que le relaciona con otro componente de la ventana, con otro componente que hay ahora mismo en la vista final. ¿De acuerdo? Como mínimo tiene que tener dos restricciones el componente, una en la horizontal y una en la vertical, como os decía. Ahora mismo este, por defecto ya, este TextView tiene cuatro, uno por arriba, por abajo, izquierda y derecha. Entonces estas realmente la podríamos quitar sin que estuviera incorrecto. Y este de aquí también la podemos quitar pulsando ahí. De tal manera que hemos hecho una restricción de que este TextView, por la izquierda, depende del padre. Y por arriba depende también del padre. Los nombres de las distribuciones son muy explícitos. ¿De acuerdo? Y nos marca exactamente con quién limita y cómo limita. Constra en left to left. Vamos a quitar todas las distribuciones y vamos a ver cómo se hace una distribución de cero. Si queremos, como veis ahora ya me he dado un error. Me he dado un error porque no tiene una constraint, no tiene una restricción vertical y una restricción horizontal. Tiene que tener al menos una de las dos. Entonces, bueno, pues partimos de la primera. Vamos a añadírsela por la izquierda. Simplemente aquí un más. Y ya le hemos añadido una. Dice de inicio a inicio del componente. Start to start. Es decir, del componente TextView, del inicio del componente TextView al inicio del componente padre. Por arriba, lo mismo. Ya se ha colocado. De inicio del top. De la parte superior del TextView a la parte superior del padre. Y si queremos añadirlo por la derecha, pues también tenemos así. Por el final del TextView al final del padre. Lo que pasa es que en este caso, por defecto, nos ha cogido 333, que sería... 335, disculpa, DP. Que sería un margen. Este margen podemos colocarlo a cero nosotros también, sin ningún problema. Entonces la distribución hace que esté centrada con estas restricciones. Si nosotros añadimos una restricción por abajo, pues intenta respetar, cumplir todo. Y hace que esté centrado. Por arriba tiene una restricción con el de arriba, izquierda, derecha y así abajo. También existe, vamos a quitar esta restricción de aquí, existe la posibilidad de colocar unas guías. Unas guías que nos van a permitir manejarnos nosotros en nuestro interfaz como si fuera un elemento más. Estamos hablando ahora de 355 DP, que está esta guía. Pero bueno, probablemente es mejor, cuando haces varios clics en este icono, dejarlo en porcentajes. Ahí, 48%. Bueno, pues vamos a dejarlo al 50%. Con esto ahora, fijaros, nosotros lo que podemos hacer es que este componente se adapte hasta llegar... También lo puedo hacer desde aquí, pulsar y arrastrar, hasta llegar al medio, al 50%. Si le ponemos a este TextView, un color, vamos a ver, un color de fondo. Vamos a seguir viendo propiedades. Por ejemplo, el layout width y el height se están adaptando al contenido, ¿no? Así, ¿vale? Podemos decir que se adapte, en este caso, a la restricción que es al padre, vamos a decir. Vemos ahí como el TextView ahora ocupa todo, toda la zona en la cual puede extenderse nuestro TextView. Bien, pues en líneas generales, este es un poco el uso del Constraint. Vamos a hacer un ejemplo específico para llevarlo a la práctica y, bueno, pues de esta manera creo que se verá mejor, ¿no? Lo más posiblemente, vamos a ver este ejercicio, como podríamos distribuirlo en diferentes componentes para ver cómo adaptarlo, ¿vale? Lo primero, vamos a colocar unas guías, una en el medio, por aquí. Ahí está. Ahora, bueno, vamos a ponerle que ocupa el 60%, 60%, y aquí me he equivocado al añadir. Guía vertical al 50%. Ahí está. Agregamos una imagen que va a ocupar toda esta zona, que es la imagen, toda esa zona, y, bueno, para ocupar toda esa zona, bueno, este lo voy a dejar al 50% por aquí, para colocar el botón debajo. Entonces, esta la voy a subir al 50%. Ahí. Entonces, la distribución esta, las restricciones, vamos a decir, arrastramos para que se junte a la de arriba, se junte a la de izquierda, se junte a la guía, y a la derecha. Bueno, bueno, esto de aquí no me lo ha cogido, añadimos otra vez. Si veis que no se deja, vamos a decir, podemos venir a hacerlo manualmente. Estaríamos hablando dentro del componente ImageView, de Layout Constraint, del botón, botón con top, botón con top. Entonces, botón de este componente, ¿con top de quién? Con top de la guía 2. Ahí está. Y, de la parte derecha, pues sería el end del componente con el start, bueno, este end y start es lo mismo, start del guideline 3. ¿Vale? Solo nos falta adaptar el ancho y el alto para que se ajuste a esa zona. Vale. Para continuación, vamos a añadir elementos en la parte de la derecha para el nombre, bueno, esto realmente creo que es la asignatura, y, ah, no, vale, matemáticas, inglés, vale. Bueno, pues eso, text view, que añadimos en la parte, en esta parte, edit text, debajo, luego tenemos otro text view. Bueno, este text view lo voy a añadir luego porque voy a copiar y pegar este de arriba y será más fácil. Bueno, añadimos una restricción con respecto a arriba, con respecto a la izquierda y con respecto a la derecha. Bueno, como tiene que estar alineado a la izquierda, pues con respecto a la izquierda y a la derecha no me hace falta. Aunque, evidentemente, se podría hacer, en este caso quedaría centrado. ¿Vale? A no ser que yo le ponga que se adapta al padre. Y, bueno, al final, pues quedamos con ese componente escrito en la parte de la izquierda. Bueno, aquí tenemos el nombre. Bueno, este componente edit text lo adaptamos al de arriba y lo adaptamos a la izquierda. Si queremos también, le metemos la restricción de aquí, adaptado al padre, ahí, para que no se pase. Perfecto. Bueno, lo del color y esas cosas no lo voy a hacer. Añadimos otro componente text view. En este caso, donde ha ido, vale. Entonces, este componente, la parte superior, va restringida a este otro componente. Y la parte izquierda, aquí. Ya lo tenemos colocado. Le ponemos una anchura al padre. Y que la restricción de la derecha se adapte al lateral. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, sería seguir añadiendo esos componentes, ¿vale? Vamos a colocar este botón de aquí, calificación, en el medio. Vale, para añadir la calificación, con un botón, metemos este botón. Y vamos a decir que tiene una restricción. Bueno, por la izquierda y por la derecha ya me ha añadido la restricción Excel. Entonces, ahora simplemente añado una restricción al medio. Y ya está, un botón ahí, colocado. Por último, el resultado, un text view, que ocupe toda la zona inferior. Tenemos el text view. Por encima está restringido a donde esté este botón. Izquierda, a la parte izquierda, derecha por aquí. Y aquí abajo, con la zona inferior. Vamos a decir que... Match Constraint, altura y anchura. Bueno, y ya lo tenemos ahí. Bueno, algo que no he comentado es las restricciones. Este Constraint Layout surge porque el tema de anidar liner layout y liner layout uno dentro de otro, uno vertical, otro horizontal y demás, es relativamente pesado. No me refiero en cuanto a implementación nuestra, sino en cuanto a que la máquina necesita de más recursos para implementar ese tipo de cosas, de anidar componentes del tipo liner layout y demás. Luego, además, he comentado que las restricciones siempre tienen que tener una en vertical y otra en horizontal. Evidentemente, esta horizontal o vertical, cualquiera de los puntos de los que partimos para tener una restricción, no va a tener dos restricciones contiguas. Es decir, esta va a ir a una restricción, en este caso a la línea del medio, pero no a la línea del medio y a otro. ¿De acuerdo? De hecho, no tiene sentido. Eso sí, a un mismo punto de anclaje pueden llegar varias restricciones. Quería marcaros otro ejemplo. De cosas un poquito más diferentes con respecto a este escoster layout y a lo mejor, bueno, pues un poco raras quizás. Imaginaos que tenemos dividido por el medio. A un 50%. Tenemos un text view por aquí, otro text view, otro text view, bueno, y un botón, por ejemplo. Esto con lo de arriba, izquierda, derecha, este con este, arriba y derecha. No me deja. A ver, ahora. Ahí está. Arriba. Bien. Entonces, por lo que sea, voy a ir a otro que parece que se me queda pequeño para lo que quería. Uno para arriba, otro para la izquierda, otro para la derecha. Bueno, pues este botón yo quiero que esté alineado con respecto a esta altura de estos componentes. Yo creo que esté por aquí, alineado a la derecha, cerca de estos componentes, pero quiero que esté en el medio de ellos. Ahora mismo parece que está en el medio, pero simplemente es porque me ha cogido 16 de margen superior. Entonces, lo que puedo hacer es que la parte superior del botón coincida con la parte superior del conjunto de text views que tenemos. Y la parte inferior coincida con la parte inferior de los text views que hay. Entonces, ahora sí, con cero de margen, fijaros, nos lo centra verticalmente con respecto a este conjunto de elementos. Con una restricción por arriba con este text view y otra por abajo con este text view. Bueno, cuando ejecutamos la primera aplicación, no tenemos acceso a este segundo layout. Bueno, vemos la distribución, que lo importante de esto es que cuando tú lo vuelcas, por ejemplo, sigue manteniendo las restricciones de división al medio para la imagen y estos botones también, o estos componentes bien ajustados. Bueno, el nombre parece que se me ha desplazado. ¿Esto por qué será? Vamos a ver. En el nombre tenemos un margen aquí 0, o sea 4. Bueno, lo ponemos a 0. Y ahora ya sí que cumplirá las restricciones. Y se ajustará a la mitad. No. Vamos a ver este, el inicio, el constral layout. Vamos a ver, layout constraint. Estamos hablando del edit text. El problema viene en que la anchura no está adaptada al padre, o las restricciones del padre. Entonces, queda el tamaño del edit text y no se expandía. Ahora ya sí que lo podemos ver cómo se expande. Bien, si seguimos un poquito con diferentes opciones dentro del constral layout, vamos a ver cómo existe la posibilidad de permitir que Android coloque las restricciones. Estos tres botones que he añadido, de momento da error porque, bueno, pues no tiene las restricciones vertical y horizontal mínima necesaria. Ahí tenemos los tres. No tiene ninguna restricción. Entonces, existe la posibilidad con la varita esta de dejar que le añada las restricciones. Entonces, el botón añade una restricción con la parte izquierda, este con la parte izquierda de aquí, por la izquierda, vamos, y esto con lo de arriba. En fin, sí que es verdad que se va a mantener así, ¿vale? Pero normalmente yo creo que tampoco interesa y hace un poco lo que quiere porque te coloca márgenes, te coloca este tipo de cosas y, bueno, un margen con respecto a un periodo de 182 dp. Pues tampoco es que eso me sea muy interesante, ¿no? Porque si cambia la vertical a la horizontal, pues los 182 ya no se mantienen bien, sería mejor en porcentajes y demás. Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabajar también con esto de otra manera. Una vez que mostremos las restricciones, también es verdad que las podemos eliminar todas las restricciones que tienen. Ahí, fuera. Ah, bueno, he eliminado todas de todo. Bueno, no pasa nada. Bueno, voy a darle a deshacer. Bueno, si quiero deshacer individualmente las restricciones, es sobre este elemento, botón derecho, botón derecho y botón derecho. Vale, entonces vamos a colocarlo, las restricciones. Ese con este, este con la izquierda, este con este y este con la derecha. Bueno, este también lo voy a meter una restricción con el otro componente de la derecha. Bueno. Ahí está. Y este también. Siempre voy a quitarle los márgenes, ¿de acuerdo? Porque si no, se perturba un poco todo lo que es el resultado final. Bueno. Total, que hemos conseguido que se distribuyan uniformemente a lo largo de la horizontal los tres botones. Entonces, teniendo los tres elementos seleccionados, nosotros podemos jugar también con este tipo de cosas, como expandir los botones horizontalmente, ocupando todos el ancho que hay disponible. Distribuirlo horizontalmente también. Bueno, vamos a adaptar un poquito ahí, aunque tampoco hay mucha variación. Y, bueno, pues cosas como, por ejemplo, vamos a ver si este componente es más alto, tenemos tres seleccionados, le decimos que se adapten a la parte más baja, a la parte más alta. O distribuidos en el centro. Bien, con esto creo que es suficiente para tener una buena base del ConstraLayout.